Hola, Geraldine, ¿cómo estás, hermosa? Con mi familia, mi amor. Muy bien, gracias. Muy bien, mi amor. Oye, ¿te das cuenta? Que vengo con mi familia. Te pido mucho respeto. Les agradezco mucho. Gracias, chicos. Ahorita no es el momento por ahí a pasear. Ay, perdón, con permiso, no podemos pasar. Así es. Vente, mi amor. Pásatea, llévate a las niñas. Sí, vénganse. Gracias. Bien, mi amor, sí. Pues es que creo que no es, sí, pero esto creo que no es respetuoso. Mi amor, ve con tu tía. Ven, abuela, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuesta? Muy bien, mi amor. De verdad que estoy muy bien. Se los agradezco mucho. Gracias. Mi niños. ¿Es verdad lo que se convierta de Gabriel? Les agradezco muchísimo, chicos. ¿Es verdad lo que se convierta de Gabriel con Irinea? Mi amor, eso pregúntenselo a ellos. Gracias. Pero algo tú que nos puedas decir. Mira, yo lo único que te puedo decir es que agradezco mucho, mi amor, ve con abuela, por favor. Que de verdad que no es, yo creo que no hay el mínimo respeto de ustedes. O sea, vengo con mi familia, creo que eso sí es, o sea, pero bueno, agradezco mucho el interés. Estoy bien, estoy entera, estoy feliz de estar con mis niñas y yo no necesito decir absolutamente nada. Agradezco muchísimo. Entiendo tú este proceso. Muy bien, como lo es, como un proceso como cualquier mujer que lo hemos vivido y como mujeres que somos guerreras y que somos mujeres autosuficientes también. Y que por los hijos salimos adelante y que bueno, siempre he sido una mujer, híjole, pues segura y como me han visto. Yo creo que es un proceso, yo creo que este tipo de cosas lo hace pues más complicado. Así que, pues, ¿cómo me ves? Y además tú siempre has demostrado una guerrera, Yera. Sí, muchas gracias nuevamente y bueno, ahora sí me voy a retirar, ¿sale? Muchas gracias.